hola amigos no subo vídeos como hace 6 años y me di cuenta que me subió un suscriptor xd bueno vamos a empezar este es un juego nuevo que me instalé y empecé a jugarlo bastantita está en el nivel 30 para nivel 30 no me acordaba mira esto es bueno porque mira el primer nivel es súper fácil pero se va poniendo más difícil tipo no hay que ir haciendo esto y acá tenés a este y este si lo apretas hace esto pero si vos querés puedes hacer esto y esto y este hace esto y ahora podemos hacer esto o sea esto 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 perfecto esto acá y ahí se hace la bomba si quieres saca por más a este y si haces esto y ahora va a explotar boom y explota y ahora la misión es seguir así y todo voy a apretar pero bueno boom va y ahora la misión era rescatar los huevos y todos esos huevos de él bien bien solo ganaste demasiado eh necesito estos dos huevos amigos pasan pasan ay me quedé sin movimientos xd amigos ahí me fui a hacer una cosa xd bueno bueno como vimos este nivel lo perdí pero bueno es en este mes y saben no 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 está ahora es cuando paso por acá rompo todo paso por acá otra vez paso acá y ya Y ahora la visión lo rompido Pero no me quiero arriesgar Tanto Ay Whatsapp Whatsapp X2 Y ahora Verde Dos verdes Justito Bien Ah pero No sé a mí o no me la puedo creer X2 Bien Ok Nada ya perdí Aquí está Aquí está Aquí está A ver Todito Uy amigas tengo 15 movimientos Ojos Pero voy a ser atornado Va a ser más fácil Upa Ahora sí tengo más movimientos Lo voy a cambiar otra vez Esto lo estoy jugando así Porque me parece más fácil Amigo Así mismo Upa Bien Ay Ay Tres huevos Ay Ya se me acaban los movimientos Es Stuff Es El A Al 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 Gracias.